Estoy acompañado por la selección nacional masculino del 3x3 de baloncesto, que U18 que estará yendo a Mongolia desde el 3 al 7 de junio. Y también está con nosotros la arquitecta de todo esto, Elka Jiménez. ¿Cómo está Elka? Muy bien, gracias Fabricio por recibirnos. Gracias por tomarte un momentito para compartir con nosotros que estamos en el roche y mañana estamos partiendo. No, no, y la verdad no, no, que hay que agradecerles, hay que agradecerles porque ustedes están aquí hoy teniendo un vuelo o iniciando el vuelo mañana para competir desde el día 3. O sea, la verdad es que les toca unos cuantos días con mucho rojo, con mucho ajetreo. Pero ¿cómo ha sido todo este proceso, Elka? Intenso, intenso, sumamente intenso. Yo te diría que para mí ha sido de mucha responsabilidad realmente. Sí, ¿no? Es la primera vez que la República Dominicana va a participar en un torneo de corte mundial en la división 3x3, o sea, 3x3 Dominicana, la Federación Dominicana de Baloncesto, el baloncesto dominicano, por primera vez en un escenario mundial. Ahora, estábamos en la posición número 124 hace... 128 o hace 20 meses. Hace 20 meses, y hoy estamos en la número 28. 24. Sí. Mucho trabajo. Número 4 de América. Bueno, un trabajo impresionante. Y me voy más allá, para que te sigas impresionando porque te voy a agarrar, para que no te vaya a dar una cosa mala. En la categoría de estos jóvenes, que es la U18 masculina, estamos en primer lugar en América y en el quinto lugar del mundo. En el quinto lugar del mundo. No tiene un poquito pesada la... Te dije... Los hombros, los hombros están pesados. Te lo dije, que están pesados. Mira, te puedes... Ahí. Eso no es un blog de ocho, no es concreto armado. O sea, sí. Ahora, Elka, ¿qué, especialmente a ti, qué te lleva a comandar todo esto y la responsabilidad que conlleva? ¿Qué me lleva el deseo de servir? Mira, a mucha gente le puede parecer extraño el hecho de que yo no soy basquetbolista. Nunca en mi vida he sido baloncetista, perdón. Nunca he jugado baloncesto. Yo ni siquiera era fan del baloncesto. Pero, por diosidencia, estoy en el baloncesto y gracias, de verdad, porque tengo que reconocerlo, tengo que decirlo, a boca llena, gracias a la confianza del ingeniero Rafael Uribe. Entonces, estoy donde estoy, con las responsabilidades que estoy, gracias al señor, he podido, creo que lo he hecho quedar mal, ingeniero Ute, dígame, pero realmente, pura diosidencia y el deseo de servir a la juventud de mi país, el deseo de servir a mi país. Óyeme, eso es, eso es, eso es precioso. Ahora, ya, ustedes van a tomar un vuelo mañana, ¿cómo va a ser esa travesía, vamos a decir? Es decir, mañana temprano, ¿cómo, cómo va a ser el día? Bueno, el día de mañana comienza, para ellos, tranquilos, porque no tienen mucho que hacer. Realmente, nuestro vuelo es a las cinco de la tarde, pero desde Punta Cana. Desde Punta Cana, ok. O sea que hay que, un trecho a Punta Cana, y luego tenemos un vuelo de Punta Cana a Frankfurt, diez horas y tanto, para unas cuantas horas allí de tránsito, para volar a Pekín, China, y de ahí a Ulaanbaatar, Mongolia. Llegando a Mongolia el día 12 en horas de la mañana. El día 12. En horas de la mañana, y teniendo el primer torneo, el día 3 a la 1 de la tarde. Ok, o sea que muy apretado. Considerando que tenemos 12 horas exactas de diferencia, o sea que los niños van a tener un jet lag maravilloso, y que tenemos una temperatura totalmente diferente a la nuestra. Ok. Y una altura muy significativa. Hay un tema de aclimatización que tendrá que hacer en lo inmediato. Sí, que ellos van a tener que utilizar la varita mágica y hacer, estamos aclimatados y vamos a jugar. Entonces, ese primer enfrentamiento, ¿contra quién será? Ucrania. Contra Ucrania. Ucrania, ¿cuál es el ranking en este momento? Mira, si tú supieras que no lo busqué, pero ellos y todos los que entramos éramos de los primeros 20. Ok. O sea que, y en el momento en el que entramos, nosotros éramos el 20. O sea que, ¿te imaginas qué? Necesito español. Entonces, estos son los muchachos. Hanlet, Pedrito, Joshua y Evan. Entonces, ¿de dónde salen estos muchachos? ¿Cómo fueron? No reclutados, porque yo sé que hay un proceso que ellos mismos se pueden inscribir, pero ¿cómo fue el proceso para que estos muchachos hoy estén viajando a Mongolia? Mira, bueno, si estos 3x3 se ganan jugando, los espacios se ganan jugando. Hay una plataforma, hay un registro, hay un sistema estandarizado por FIBA que tienen que jugar y es nuestra responsabilidad como 3x3 dominicana y la comisión, el que esos registros se lleven de manera correcta conforme a lo que FIBA espera de cada uno de esos torneos. Mientras más se cumple con las normas que lo que FIBA espera, pues más puntuación tiene cada jugador. Entonces, FIBA te manda una auditoría de, mira, estos son tus jugadores elegibles para este torneo. Entonces, tú tienes que convocar a los muchachos, con ellos a jugar. Ellos se ganan sus posiciones, porque es la misma plataforma que te dice, mira, estos son los primeros 100 rankeados de tu país, puedes trabajar con ellos. Entonces, estos muchachos son de los mejores 100 que tenemos acá. 4 de los 100 mejores. 4 de los 100 mejores, U18. U18. Entonces, vamos a conversar un poco con ellos. Tú eres Pedrito. Pedrito, ¿de dónde tú eres? Primeramente, darle la gracia a usted por invitarnos a su programa. Yo soy de la ciudad de La Vega, del Club 12 de allá. Ah, qué bien, del 12, qué bien. ¿Y qué te hizo acercarte al baloncesto y luego a esta disciplina, el 3x3? Simplemente, desde que yo tengo uso de razón, estoy jugando baloncesto. ¿Y en la familia baloncetista su hermano juega también al superior? Mi hermano también juega baloncesto superior. ¿Cuál es tu hermano? Genaro Sosa. Ah, ok. Eso es como quien dice que se lleva en la sangre. Sí, sí. Y el baloncesto 3x3 ya, que es mayormente casi lo mismo ya, decidí no cruzarme, sino dividir para jugar de las dos maneras. Oye, pero muy bien. Ahora que estás en esto, para ti, ¿qué representa el tú llevar esas letras que dicen hoy República Dominicana? Tal vez, tal vez para las personas que no conozcan a fondo esto, es un simple tichero o algo. Pero para nosotros que vamos a representar 10 millones de personas, es un peso muy grande y no podemos defraudar el país. Tenemos que traer la corona de allá. No, perfecto, perfecto, muy bien. Pero también vamos a conversar con Handlet. Handlet, ya me he estado confundiendo. Handlet, ¿de dónde tú eres? Acércate al micrófono. Primeramente, gracias, como le dice mi compañero, por invitarnos aquí a este programa. Yo vengo de Cotui, Sánchez Ramírez. No te preocupes. Yo vengo de Cotui, provincia de Sánchez Ramírez. Ok. ¿Tú, de dónde te ha salido el interés de jugar baloncesto de manera organizada, como lo están haciendo ahora? Bueno, esto es una pasión. Para mí es más que un amor jugar baloncesto. Y seguir jugando es lo que me motiva siempre, mi familia. Es una pasión que, gracias a Dios, por esta oportunidad de seguir jugando. Por seguir cada día más iluminándome, seguir trabajando, seguir mejor jugador. Y al jugar 3x3, me impactó mucho esta disciplina. Mi entrenador me soltó, juega este, este deporte es bueno. Y me di cuenta que es un deporte muy divertido. Y estamos aquí, gracias a Dios. Y no te llamó la atención el hecho de tú tener que jugar esos minutos, pero con una intensidad de manera inusitada. Es decir, tienes que estar en buenas condiciones físicas. Bueno, a los primeros sí. Pero después con el tiempo uno se va dando cuenta. Hay que trabajar para poder mejorar eso. En lo que estoy fallando, tengo que trabajar. Si me estoy cansando, tengo que prepararme físicamente para poder aguantar en el juego. Si estoy fallando más tiros, tirar mil tiros si es necesario al día. Para así seguir fortaleciéndome. Bueno, así mismo, no solamente vas a estar con el talento, sino tienes que trabajar. Ahora, para ti, ¿qué tú entiendes que debes hacer para que tu familia se sienta orgullosa de ti? Bueno, primeramente, dar todo por mi país. Por esto estoy aquí. Esto es más que un orgullo representar este país, Dominicana, mi país. Mi familia está más que orgullosa al haber estado aquí, ser parte de la selección. Y yo confío en mi compañero que nosotros vamos a traer una medalla hacia allá. Todo este trabajo no es en balde. Con Dios por delante, vamos a lograr algo. Amén. Muchas bendiciones. Entonces, seguimos a Joshua. Ahora sí. Yo pensaba que Joshua era él. No. Joshua. Joshua. Igual, ¿de dónde eres? ¿Qué tú aspiras? ¿Qué quieres lograr con todo esto en el mundo del baloncesto? Primeramente, le quiero dar la gracia a Dios por mantenernos aquí en familia. Y le doy las gracias por aceptarnos en su programa. Y a mí me inspira... ¿De dónde eres? ¿De dónde soy? Yo vengo de la provincia de Alto Mayor del Rey. De Alto Mayor del Rey. Es decir, tenemos de La Vega, de Cotuí, de Alto Mayor... Y de Higüey. Y de Higüey. O sea, de una buena parte de la geografía nacional. O sea, del este y del norte. Y del Chihuahua. El Chihuahua Central, exactamente. Y entonces, ¿de dónde te sale el amor por el baloncesto? Mi familia siempre me ha apoyado. Yo, en verdad, yo era pelotero y un día fui a la cancha... Ah, bueno. Y me puse a jugar a tres para tres y me quedé frustrado. Todo el tiempo me quedé... No olvidé más por el play. Y también... Tú sabes, Joshua, que por lo regular, por lo regular, los muchachos que juegan baloncesto siempre habían pensado, digo, habían pensado hasta ahora, en jugar en el baloncesto superior. En el baloncesto más tradicional. Entonces, en el caso de ustedes, en un momento no se vieron, como vamos a decir, un poco discriminados porque estaban incursionando en una disciplina relativamente nueva con este nivel de organización. Gracias a Dios, todo el tiempo me he llevado bien con mis compañeros, nos tratamos como hermanos. Y sobre todo, le quiero decir algo también, que yo vengo de jugar tres para tres gracias a Carlos Asten. Carlos Félix Manuel Vázquez, que fue el que me inspiró a jugar tres para tres. Un día me fue a buscar para allá, para yo jugar aquí en la capital. Y ahí salí seleccionado. Es interesante realmente, y es bueno reconocer, porque está la creencia de que como en el 3x3 no hay entrenador en cancha. El entrenador no juega ningún rol, no es cierto, no es cierto. Realmente el 3x3, el entrenador es parte básica de esto. Cada uno de ellos tiene detrás, en cada uno de sus pueblos, y mira que son de cuatro pueblos diferentes. Un entrenador que se molestó en ayudarlos, en llevarlos de la mano, en estar en comunicación con nosotros, en que como ellos venían solamente los fines de semana para fines de entrenamiento, les daba seguimiento durante la semana, los ayudaba en cualquier documentación, en cualquier motivación, uno lo llamaba directamente a ellos. O sea, el entrenador, esto que ustedes ven aquí es un esfuerzo humano en conjunto. La Comisión Nacional de Baloncesto 3x3, la Federación Dominicana de Baloncesto, pero cada uno de estos muchachos tiene un alma detrás, además de sus familiares que los han apoyado, que les dan todo el amor del mundo, y ellos se sienten que vale la pena. Ellos tienen un entrenador detrás que les exige, que los ayuda, que los orienta, que los corrige, y sobre todo que han seguido los lineamientos que les hemos dado para que hoy ellos puedan estar donde sean. Ahora, Elka, una parte importante del deporte, del deporte organizado, tiene que ver justamente con el nivel de disciplina que puede inculcar el mismo en los muchachos. En este caso, ¿cómo ustedes han percibido que la disciplina haya hecho impacto en la vida personal de estos jóvenes? Mira, yo creo que esa es una pregunta que debían contestarte a cada uno de ellos, porque ellos saben que han tenido que sacrificar y que no, que han hecho. O sea, lo que ha cambiado en su vida solamente pueden decírtelo a ellos. Perfecto. Vamos a conversar con Evan. Evan, igualmente, ¿de dónde eres? Muy buenas noches. Yo vengo de la provincia de Altagracia. ¿De Altagracia? ¿De el mismo pueblo de Altagracia? De Higüey. Ah, de Higüey. Ok, perfecto. Para ti, desde tu experiencia, ¿qué impacto ha tenido el cumplir con la rigurosidad de cumplir con las exigencias de esta disciplina 3x3? Bueno, ¿cómo decirle? A nivel de disciplina, de organización, o sea, y el mismo trato con tus compañeros, trabajo en equipo, ¿cómo te ha ayudado eso? Bueno, mire, yo creo que nosotros deportistas sin disciplina no somos, no somos, no somos nadie. Entonces, creo que cuando un atleta piensa o quiere llegar a algo, tiene que ser disciplinado, respetuoso, sobre todo a su compañero. Respetuoso. Si tú no respetas a tu compañero, tú no te estás respetando a ti mismo. Claro. Entonces, eso es lo que yo creo que nos ha ayudado eso. Bien, perfecto. Y en tu caso, ¿cómo ha tomado tu familia todo este proceso que hoy ustedes están viviendo? Muy bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Yo me imagino llamándote, poniéndote mensajes de texto. Sí, mi familia, la persona de la federación de allá, a Vapa, siempre, ¿cómo dime qué necesita, cómo está? Siempre le agradezco. Y ustedes cuatro, ¿cómo se llevan? Fuera del baloncesto. Miren, nosotros cuatro, nosotros cuatro hemos jugado, hemos jugado, o sea, no conocemos, no nos conocemos de cada diablo, sino que hemos jugado nosotros en contra. Ok. Y nos conocemos, o sea, ya sabemos, y ya, ya se dan sus cuerdas y no importa. Acuérdate que hay un proceso, o sea, para llegar tienen que jugar y jugar y jugar. Ok. Entonces, ya ellos se habían visto, ya ellos habían jugado a favor y en contra. Ok. Entonces, ahí ya, se dieron su pecozón, se dieron su besito, ya tienes amiguitos, no me están abrazando allí. O sea, aquí pasa cualquier cosa. Somos como hermanos. O sea, que hay, ¿cómo tú dices, Jarle? Somos hermanos porque cuando estamos durmiendo, cuando nos vamos a dormir, siempre nos comunicamos. Mañana tengamos práctica a esta hora. El que se levante primero, que trate de despertarnos a todos nosotros para ser puntual. Es decir que, tanto en la cancha como no en la cancha, hacemos un trabajo muy colectivo. Bueno, la verdad es que... Está equivocadito, ¿viste? Muy bien, ¿viste? No, 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 muy bien, muy bien, todos los muchachos. Y la verdad es que le deseamos la mayor de las suertes del mundo. Mira, mi entrenador decía que a un atleta, de verdad, se le desea suerte, se le desea éxito. Exacto. Entonces yo creo que a los muchachos es mucho éxito, realmente. Mucho éxito. Independientemente del resultado, que esperemos, esperamos, esperamos que sea positivo, pero independientemente de eso, ya el hecho de que vayan a representarnos dignamente, yo creo que vale la pena. Yo creo que ya ellos son campeones. Son campeones. O sea, para mí ya ellos son campeones. Son campeones, sin dudas. Es la primera vez que la República Dominicana va a una Copa Mundial en la división 3x3. Exacto. Y entonces ya ellos son campeones. Son campeones. Que vengamos con la medalla del color que ellos quieran en el cuello, bendición de Dios. Pero ya ellos son campeones. Totalmente de acuerdo. Antes de irnos, Elka, ¿habrá transmisiones? ¿Sabes si se estará? ¿Si habrá un link? ¿Algo donde se puedan ver los partidos? Sí. Sí, realmente en las redes de nosotros se van a publicar los horarios que son, acuérdense que tenemos 12 horas de diferencia. Significa que cuando nosotros jugamos a la una de la tarde, una de la mañana para ustedes, cuando jugamos a las dos, pues bueno. Pero en arroba 3x3dom se les va a publicar la agenda, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Pero el canal de FIBA de YouTube, FIBA 3x3, lo transmite, hace el streaming. Ah, bueno. Bueno, pues perfecto. Muchas felicidades, muchachos. Muchísimas felicidades. Le vamos a estar dando muchísimo seguimiento. Y no apoyándolos, apoyándonos. Porque es apoyar a la República Dominicana. Acuérdense que vamos a estar muy lejos, que allá hace mucho frío, y que nosotros necesitamos que ustedes manden tantas, tantas energías para allá, que calienten estos muchachos, o sea que para calentar la pista. Bueno, yo creo que nosotros mismos debemos darnos un aplauso. Y todos, 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 todos apoyar a estos muchachos, U18, selección 3x3 de la República Dominicana. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias por eso. Gracias.